Sí, buenos días. Vamos a dar comienzo a otro breve video tutorial. En este caso vamos a hablar de las fórmulas matriciales. Las fórmulas matriciales es algo que yo creo que es bastante desconocido en Excel, pero que pueden ser bastante útiles y nos pueden ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar con Excel, con esas tablas habituales en nuestro puesto de trabajo. Las fórmulas matriciales para lo que sirven es para aplicar fórmulas a un conjunto de celdas. En lugar de hacerlo por celdas independientes, la aplicamos a un conjunto de celdas. Ella nos permite ser bastante ágiles y ahorrar bastante tiempo. Si lo hacemos con un ejemplo, que es como mejor se puede ver, imaginaos que tengamos una tabla como esta que tenemos visualizada. Tenemos diferentes campos, tenemos el código de producto, la descripción del producto, el stock, el precio de cada una de las unidades vendidas, la cantidad vendida y luego tenemos aquí una serie de campos con diferentes fondos de diferentes colores que son los que vamos a cumplimentar. Tenemos una columna de subtotal, IVA y total. La columna de subtotal lo que nos tiene que indicar es la cuantía económica de lo que hemos vendido, que sería el precio por la cantidad. El IVA sería el 21% sobre el subtotal y el total sería el subtotal más el IVA, es decir, lo que tenemos que cobrar al cliente. Vamos a comenzar por la celda que está marcada con un folón naranjita. Si yo quisiera cumplimentar esta celda y lo hiciera de forma habitual, tendría que hacer el precio por la cantidad de cada una de las líneas, después arrastrar esta fórmula hacia abajo y por último hacer un subtotal. Yo me vengo aquí y le digo inicio, autosuma y ya lo tengo. Fijaros todos los pasos que hemos tenido que dar para obtener la cuantía de 259,50. Vamos a hacerlo con una fórmula matricial. Si yo lo hago con una fórmula matricial, me sitúo sobre la celda sobre la cual quiero aplicar la fórmula, me voy a la línea de fórmulas y escribo el símbolo igual. Y yo le digo que lo que quiero es sumar esto de aquí por esto de aquí. Cierro paréntesis. Y antes de darle al enter, muy importante cuando trabajemos con fórmulas matriciales, dar control mayúsculas enter. De esta manera se nos va a introducir la fórmula entre corchetes, que es el indicativo de que son fórmulas matriciales. Y os dais cuenta, sale 259,50. Fijaros en la rapidez y el ahorro de tiempo que se pone a trabajar con fórmulas matriciales. Vamos a rellenar ahora las celdas que tienen un fondo verde. Para ello lo que quiero, si lo hiciera de forma manual, ya lo hemos visto, sería multiplicar el precio por la cantidad. Y arrastramos hacia abajo. Yo lo que quiero es rellenarlo con una fórmula matricial. Por lo tanto, selecciono todas las celdas sobre las cuales quiero que me aplique el resultado de la fórmula matricial. Me voy a la barra de fórmulas y le digo que lo que yo quiero es que me multiplique esto de aquí por esto de aquí. ¿Vale? Control mayúsculas enter. Ya lo tengo. Si os dais cuenta, aquí como lo que quiero es que me haga una multiplicación y después me aplique la suma, le tengo que decir que me aplique la suma de esta multiplicación. Aquí lo único que quiero es que me halle una multiplicación por línea. Luego, en este caso, no aplico la función suma. Siguiente columna, la que tiene el fondo azul. Aquí lo que quiero es calcular el IVA. ¿Vale? Entonces, voy a seleccionar todas las celdas sobre las cuales quiero aplicar la fórmula matricial. Le doy al símbolo igual. Le digo aquí lo que quiero es multiplicar esto por 0.21. No, mayúsculas, control mayúsculas, enter. ¿Vale? Ya lo tengo. Y por último, el total. Que el total va a ser esto más esto. Si lo hiciéramos de forma manual, arrastrar hacia abajo. ¿Vale? Pero yo no lo quiero hacer así. Yo lo que quiero es aplicar una fórmula matricial. Por lo tanto, lo primero que hago es seleccionar aquí las celdas sobre las cuales quiero aplicar la fórmula matricial. Me voy a la barra de fórmula y le digo que aquí lo que quiero hacer es que me sume esto más esto aquí. Control mayúsculas, enter. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Si os dais cuenta, el ahorro de tiempo y la agilidad que nos puede dar en Excel, el aprender a manejar las fórmulas matriciales, es importante. Voy a subir otros videotutoriales, también con fórmulas matriciales, dándoos ideas de diferentes funcionalidades que podéis aplicar a Excel con esta maravilla de fórmulas que nos ofrece. Pues nada, si os ha gustado, por favor, se referiría a que le dieras un like. Si estáis interesados en los videos que subo, por favor, suscribiros al canal. Y por último, comentaros que tenemos en nuestra página web www.rbasesoría-medio-madrid.com en el apartado de formación diferentes cursos que ofrecemos con diferentes convocatorias y algunos de ellos son online. Por si estáis interesados y os puede resultar de utilidad. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día.